Yo tuve una discusión Y como no era bobo todos los ganchos lo desechaba Cuando le preguntaba de algo dudoso me contestaba Y como no era bobo todos los ganchos lo desechaba El chingo leía a la prensa y estaba al tanto de todo El chingo leía a la prensa y estaba al tanto de todo Pero por dentro pensaba, él se cree que yo soy bobo Pero por dentro pensaba, él se cree que yo soy bobo Por dentro pensaba, pero por dentro pensaba Yo malicioso le preguntaba y él contestaba Yo no sé nada, yo no sé nada Yo malicioso le preguntaba y él pensaba Yo no sé nada, yo no sé nada Que ya se acercan las elecciones ¿Por quién tú vas a votar? Con mi partido, con mi partido ¿Y de qué color es tu partido? Yo mismo en mi mujer ¿Y a quién tú quieres pa' presidente? Yo no sé nada, yo no sé nada Yo no sé nada, yo no sé nada Yo malicioso le preguntaba y él contestaba Yo malicioso le preguntaba y él contestaba Yo no sé nada, yo no sé nada Que ya se acercan las elecciones Que ya se acercan las elecciones ¿Qué por quién tú vas a votar? Con mi partido, con mi partido ¿Y de qué color es tu partido? De mi mismo Y a quién tú quieres pa' presidente No sé nada, yo no sé nada Dime la verdad, ¿por quién tú vas a votar? Por mi mamá y por mi papá Y tú, ¿por quién vas a votar?